Bienvenido a tu nueva clase virtual Nueva clase virtual Los demás que no están conectados en compu me imagino que están desde su celular Entonces, para los que tienen su computadora el trabajo que van a hacer, va a ser a compu y los que están en su teléfono van a ser a mano Pero, vamos a empezar, va Ojo, que con el tema que yo les voy a dar no es para que me copien lo que está en el tema ahí lo que está en las diapositivas es para que vean lo que está ahí y después viene la tarea que les voy a dejar Entonces voy a compartirles la presentación Me ponen un sí, si todos la pueden ver, por favor Bueno Entonces vamos a ver lo que es Excel y sus características para empezar Yo sé que más que algunos ya las sabrán Entonces, ¿para qué nos sirve Excel a nosotros? Excel nos sirve a nosotros para poder hacer cualquier tipo de tabla cualquier tipo de programación mediante fórmulas y lo demás ¿Qué es lo demás? Que pueden venirse a hacer sumatorias, restas, divisiones, multiplicaciones unificación de celdas Miren, Excel es muy completo pero a la vez complejo porque hay que estar practicando hay que estar dándole soluciones y al final para no perder la secuencia del programa Entonces si nos pasamos a la siguiente aquí se trata de que es una aplicación que nos sirve para elaborar tablas gráficas y realizar cualquier tipo de operación Si miramos nosotros Excel de otra forma cuando mencionamos la palabra programación Ustedes ya han visto que a veces desde el teléfono ustedes vienen, agarran algún formato o algún tipo de archivo donde ustedes van a digamos, ustedes tienen o si ya lo vieron un ejemplo cuando ustedes ingresan a alguna página ustedes escogen el producto y desaparecen digamos, ustedes colocan electrodomésticos a la par les aparece licuadora les aparecen todos los electrodomésticos eso pueden hacerlo ustedes con Excel Yo estoy generando una tabla de registro de ustedes para que cuando ustedes vengan me pregunten sus papás ¿Cómo van? Solo selecciono el nombre de Kimberly y me aparecen todos los cursos ¿Cómo van? Eso es lo que estoy trabajando yo ahorita y se lleva un buen registro y al final es más fácil mostrárselo a los papás y decirles mire, así va su hijo en todos los cursos Lleva un poquito de tiempo entonces ese programa nos da un montón de aplicaciones para hacerlo Si nos pasamos acá ¿Cuáles son las características del programa? Que nosotros tenemos Les coloqué 11 para no colocarles más La primera tenemos celdas Las celdas son todos los cuadritos que tiene Excel Las hojas Abajo aparecen unas pestañas donde aparece hoja 1, hoja 2, hoja 3 Libros Aquí coloqué dos veces el libro de trabajo Perdón Tenemos fórmulas, funciones, gráficas Tablas Tablas dinámicas Lo que a mí me gustaría que aprendamos a trabajar es el número 9 Que son tablas dinámicas Porque en las tablas dinámicas nosotros podemos agregar contenidos y solo lo agregamos una vez y ya no se ha de agregarlo otra vez ¿Verdad? Solo se va copiando y automáticamente va a trabajar En esto que es macro ¿A qué me refiero con macro? Aquí son los tipos de formatos que ustedes pueden guardarlo Macro nos vamos a decir que van a ser un tipo de archivo que nos va a permitir a nosotros poder trabajar con diferentes fórmulas y vínculos que van a tener pestañas con otras Y los modos de visualización que tenemos solo podemos mostrar lo que estamos trabajando mostrar toda la hoja o al final solo hacer una presentación del tema general Entonces miren las funciones de Excel es donde nosotros podemos realizar cálculos pero si yo le digo a Néstor ¿Cuál es la fórmula para o si usted ya utilizó Excel como me dijo que tenía que un 8 según en la pestaña de suma si no estoy mal que dice Excel ¿Cómo hacemos para sumar varios valores? ¿Qué tipo de fórmula utilizamos ahí? Las pestañas no la dan Y si no estoy mal si hicieron su ejercicio que les dejé en el aula virtual ahí estaba eso Me imagino que no lo hicieron más que algunos ya lo hicieron A ver Néstor si hizo el ejercicio eso estaba ahí No lo hice No me acuerdo profe A ver Heidi ya que ahí se está riendo Yo no lo hice profe Ah la gran diábla con ustedes Y era un ejercicio que valía 18 puntos ¿Qué tipo de fórmula utilizamos En el chat escríbanme ¿Quiénes no lo hicieron? Por favor Para tener referencia ¿Quiénes no lo hicieron? Porque ayer hablé con un compañero y sí me dijo que sí lo había hecho Pero de ustedes Ahí sí estamos un poquito graves en esa parte Bueno Entonces seguimos con lo que son funciones Aquí lo que nosotros podemos tener en lo que son funciones es de que podemos aplicar varias formas digamos Hay una fórmula que se llama sumar Que al momento que ustedes escriben un igual en la celda y colocan suma les aparece hasta cómo aplicar el comando Yo en esta parte no quise indagar mucho en la información de lo que es Excel porque ya lo que pude ver aquí la mayoría no todos más o menos lo pueden manejar Miren mi temática para trabajar en este curso ya no va a ser como decirles vengo yo les asigno la tarea ¿Se recuerdan que a ustedes les mandan un horario qué día me toca a mí asignar la tarea? Yo no lo trabajo así Yo les doy la clase les asigno la tarea y de una vez me la entregan de una vez Es por eso que les dije que se conectaran mucho mejor y se conectan desde una computadora porque todos los trabajos para mí es preferible recibirlos en compu que a mano De los trabajos que yo recibía a computadora tengo el trabajo de José Armando que ese fue el primer trabajo fue el primer estudiante que mandó el trabajo que les dejó el profesor Misael fue el primero que lo mandó Entonces con respecto a los trabajos sí les pido que los manden porque al final yo no quiero venir y decir bueno, perdió porque ustedes ya saben cómo trabajo para los que ya les di clases ya saben cómo trabajo cómo son las presentaciones conmigo y ya la que sí más o menos conoce mi trabajo es Heidi porque se da cuenta con Dylan pero de ahí en cuestiones con trabajo sí no digamos si viene Néstor y viene Kimberly tienen el mismo trabajo ¿qué creen ustedes que hago yo con el trabajo? ¿anulo uno o anulo los dos? ¿qué pasaría? Néstor Entonces si es así yo anulo los trabajos los dos no les conviene darse copia Entonces ahorita yo no me voy a enfocar en Excel ustedes son los que se van a enfocar ahorita en el curso de Excel para los que estén en computadora ¿cómo va a ser la temática de este trabajo ahorita? y los que tengan teléfono lo van a hacer a mano primero van a hacer su carátula con los datos que es de este curso ahorita que vamos a estar viendo Excel ¿cuál es el tema? me van a realizar en hojas o en un documento de Word ventajas y desventajas de utilizar Excel ¿qué hora son? ahorita son las 10.52 la clase termina a las 11 y media para los que tienen computadora no solo es de copiar y pegar solo tienen que leer analizar y escribir para los que tienen a mano van a tener que leer transcribir tienen a partir de ahorita se las voy a poner aquí sencillo tienen de aquí a las 10 a las 11 y 10 mejor dicho les voy a dar 15 minutos casi 17 minutos para que hagan ese trabajo y otra cosa la tarea ya está creada en el aula virtual para que la manden antes de las 11.45 ya está criticando ahí Néstor ya me lo controlé bien ahí ¿por qué lo quiero manejar de esta forma? para que al final ustedes hagan la tarea de una vez la manden y ya no tengan nada que hacer la semana aprovechen el tiempo que les van a dar a los otros cursos por eso lo estoy manejando de esta forma si en el dado caso se atrasaron les doy otros cuantos minutos entonces yo voy a apagar mi cámara igual ustedes si desean apagar su cámara la pueden apagar ya cuando terminen habilitan y me avisan ¿estamos? entonces a partir de ahorita tienen 15 minutos para hacer su tarea y me la mandan de una vez por favor dudas aquí voy a estar yo bueno ¿cómo vamos? Dayana Heidi Hillary José Crista Leslie y Néstor bien profe ya me imagino cómo estarán ahorita ahí trabajando corriendo estarán profe a mí solo me hace falta una dele pues esta vale 20 puntos ¿verdad? 20 valía su ejercicio casi es que usted no avisa profe profe es que lo puso antes del mediodía así no se vale ¿ah? es que usted lo puso antes del mediodía la fecha de vencimiento ya no lo pudimos hacer qué bárbaro póngalo otra vez que algunos nos agarran de esperancitos yo lo que estoy pensando que estaban atentos ustedes a la hora virtual por eso lo atribuí es que estábamos haciendo tarea de cultura maya profe la seña nos deja mucho se lo juro voy a ver yo cómo va Néstor así con sus reportes a ver qué tal va no se pasa de lanza profe no la idea es de que trabajen ustedes la idea es de que vengan y hagan todo el proceso de trabajo para que al final una y organizen su tiempo qué más tienen yo sé que algunos tal vez los ponen a trabajar pero organizen bien su tiempo me escriben un sí a los que ya terminaron porque voy a agarrar a tres así como voy a agarrar a tres peloncitos ahí para preguntarles ya encontré el primero que le va a preguntar ya que no ha hablado en toda la clase vamos a ver ya llegó uno en Hillary bueno a ver Krista cómo va espérame espérame ya voy terminando es que lo estoy decorando bueno porque estoy manejando esto para que al final es como que ustedes estuvieran en una clase pero en 15 minutos hace una tarea pequeña en la banda es más fácil porque así me evito y se evitan ustedes estar corriendo la semana la tarea que le harían de 20 minutos por eso lo estoy haciendo así de esta forma entonces ya que tienen ahí su compu y todo lo demás para proyecto final si Néstor está bien así bueno entonces miren pues cuál va a ser la temática de la siguiente clase para la siguiente clase todos deben tener computador a la mano para poder realizar los ejercicios que vamos a hacer y de paso terminando la clase lo manda de una vez y así vamos a seguir trabajando ya el que tenga alguna dificultad con la computadora o tenga algún inconveniente entonces por favor me dice con tiempo para poder hacer el cambio de algunas cosas a ver Dayana ya que usted más o menos conoce a todos quienes faltan en clase espéreme voy a ver falta Stacy Svan Ruth sí y falta y que se desconectó yo creo que Sol de Lesvan sí en total ustedes son 10 somos 10 no los cabales están aquí porque 6 se desconectó y José que se desconectó bueno a ver Hillary dígame una ventaja de lo que investigó a ver a ver profe una ventaja puedo utilizar hojas para almacenar datos numéricos para almacenar datos numéricos ahora Kimberly una desventaja una desventaja puede ser de que este programa no es compatible con todos los sistemas operadores operativos perdón ya que mencionó eso que no es compatible con cual no es compatible estoy mal o si bueno solo solo dice que es compatible con Windows ajá entonces me imagino que o sea con los demás sistemas no es compatible porque exacto miren digamos en cuestiones con sistemas hay hay tres verdad está Windows está Mac y está otro que se llama Linux por lo regular en Linux no funciona Excel en Mac sí y en Windows entonces recuerden que en Linux no funciona y miren cuando hablamos de algunas cosas o menciona algunas cosas miren yo me hice la idea en unas clases y me he dado cuenta que algunos de ustedes preguntan no escuchan o a veces se hacen que no ponen atención a veces a mí lo que me gusta decirles o hacer cuando doy una clase hablo algunas cosas o doy algunos contenidos me gusta que los analicen y a veces los anoten ¿por qué? porque a veces me puede ocurrir lo que les hice va del examen y con la pregunta que automáticamente hizo Kim de que no es compatible entonces les puedo preguntar ¿con qué tipo de sistema no es compatible Excel y le doy las tres opciones ¿verdad? Windows Mac y Linux entonces ustedes ya saben cuál contestar ¿verdad? entonces eso siempre les pido que lo manejen así y visualicen bien esta parte y me voy con los últimos dos a ver Krista y Heidi para Heidi denme una desventaja y para Krista una ventaja y de ahí vamos a ver lo que vamos a trabajar después primero ¿cuál sería la ventaja? se puede se pueden construir gráficos grandes para obtener mayor potencial en sus datos y negocios ahí estamos bien excelente Heidi habilite su cámara para que la pueda ver uno ahí si no va a estar uno ahí tal vez no va a ser ver Heidi los archivos ocupan mucho espacio aunque se realicen cálculos sencillos ah bueno ¿segura? ¿segura de lo que dijo? porque en algunos casos los documentos de excel no son pesados son más pesados un archivo de powerpoint un archivo de word que uno de excel excel por lo regular siempre pesa un poco entonces ahí hay que ver un poquito bien las desventajas ahorita que se está queriendo conectar José Armando le vamos a preguntar vamos a ver ¿qué dice José Armando? profe ¿cómo le muestro lo que dice? no lo que ustedes hicieron me van a tomar una foto y lo van a mandar por medio del aula virtual ah ya digamos no me lo van otra cosa yo voy a recibir tareas por whatsapp media vez me soliciten ustedes entregar su tarea si no solicitan no la recibo para eso está la ¿la puedo entregar ahorita en whatsapp? no ahorita no esa es por el aula ah porque ahorita están a tiempo todavía termino la clase y ustedes la suben de una vez bueno a ver José dime una desventaja José bueno no quiere hablar José entonces miren pues estamos claros con las instrucciones para la otra semana ¿sí? bueno entonces la clase dejémosla para acá para que les voy a dar tiempo si en dado caso quieren agregarle unos detallitos a su trabajo y me lo matan por favor es que yo no tengo ¿qué? ah ya sé gracias José Armando sí gracias por escribirlo bueno entonces José Armando entonces para la otra semana ya como les digo compañeros por favor estar conectados a través de una computadora o tener una computadora a la mano para poder trabajar entonces compañeros la clase dejémosla hoy por acá les doy todavía aquí 25 minutos para que le agreguen más cosas a su a su trabajo y por favor cuando les pidan alguna colaboración o actividad dentro de una clase por favor realícenla porque ya me di cuenta que no mucho participa y no sé si ya ya seleccionaron a su candidata compañeros o ya la llamaron yo creo que ya y por ahí alguien ya se rió sí es la crista no profe yo dije que no no me dio permiso mi papá ella es mentirosa profe porque a ella le gusta eso dice que ella es modelo entonces ella va a participar ella fue ella fue del año pasado en donde estudiaba ah entonces le va a tocar este año acá ella fue mi San Pablo dice o Miss del Rancho no me acuerdo como dijo ay quien se los mira a ustedes bueno entonces compañeros esta es la clase por hoy nos vemos la otra semana a las once y media y avísenle a los demás que se conecten por favor cualquier cosa escribe como les digo no sé qué maestro ustedes o maestros de todos les dijeron a ustedes que a partir de las cinco ya no les contestan en el caso conmigo yo contesto aunque sea ya de ahí yo me recuerdo que la última vez que Kimberly me escribió eran como a las nueve nueve y media entonces por mí no hay problema que me escriban a la hora que sea pero media vez no me encuentren no estén durmiendo no les contesto entonces a cualquier hora les contesto y cualquier cosa me avisan ¿estamos? entonces nos vemos la otra semana compañeros ahí se portan bien y nada está saliendo por favor bueno pues se cuidan no les contesto no les contesto no les contesto por favor Gracias.